¿Qué pedo mi gente? Hoy es vlog 6. Soy Chinito Mexicano. Sigue mis redes sociales. Clemente R. Chang. Toda una palabra en Instagram o YouTube. Chinito Mexicano. Hoy tengo un momentito para hablar sobre el viaje por México, la llegada a México. Que no estoy chupando, que no estoy comiendo. Entonces puedo hablarlo bien ahora. Después de casi una semana tengo un tiempo para decirlo. Bueno, vengo de Brasil y cuando estaba haciendo el check-in del vuelo, la muchacha me dijo, ¿vives en México? Pues no, no vivo en México. Pues mira mi pasaporte, yo soy canadiense, pero no vivo en México. Pues estaba diciendo la verdad, me gustaría, pero no vivo en México. Y me dijo, entonces tienes un boleto para la salida de México. Claro que no, ni siquiera llegué a México. ¿Cómo que voy a tener un boleto de salida? No mames, voy a quedarme un ratito aquí. ¿Cómo voy a saber? Y me dijo, sí, tú necesitas el check-in. Si no, no puedo dejarte subir el avión. No mames, estás loca. ¿Qué es el pedo? Ya hay nada a ver con Brasil. Ya voy a salir. Ya no hay pedo. Siempre entro a México. Nunca he tenido pedos. Nunca. Tenía miedo que iba a quedarme en México ilegalmente o no sé qué. Pero aún eso tengo derecho para quedarme seis meses. ¿Y eso qué? Y si no me engana, no sé si ustedes saben, pero creo para mí, como canadiense, yo puedo entrar a México, quedarme seis meses, 180 días, y luego puedo salir. Lo que sea, puede ser como cinco segundos. Vas a la frontera, tú pasas tu culito por allá, te quedas diez minutos, y vuelvas y ya puedes quedar seis meses de nuevo, como si fuera viviendo. Pero sí, pues, tu necesidad tenía que comprar un boleto de salida. No mames, que estás loca. Y pues casi perdí mi vuelo por eso. Y luego, creo que sí tenía miedo. Después el güey me dijo, ah, tenemos que hacer perfil de ti para ver que tú no tienes drogas o que tú no vas a hacer pendejadas en México. Pues sí voy a hacer muchas pendejadas, pero nada, nada, nada ilegal, así. Y luego, pues cuando llegué a México, la muchacha me dijo, ah, estás aquí visitando familia, amigos. Sí, sí, ya. Y pues no dijo nada. Me dijo, permiso, y entré y nunca he tenido problemas. Si estoy entrando de avión, de coche, de autobús, desde los Estados Unidos, desde Canadá, nunca he tenido pedo, pero esa mujer era muy extraña. Y yo pensé, estás loca, estás muy loca. Yo te voy a enseñar una mamada, una prueba falsa que si tengo boleto de salida de México. No mames, estás loca. No voy a salir, me voy a quedar. A huevo, bueno, eso es la reclamación de hoy. Espero que estén bien y nos vemos.